Bienvenidos a Mundo de Luz, que les habla Milagro Arriaga, como todas las semanas a partir de hace dos semanas. Tenemos nuestro programa, ¿verdad? Este contacto con los ángeles y con el tarot evolutivo. Para, pues, ayudar a la gente, porque para eso lo hago, para ayudar a la gente que me escribe a... ¿A quién tengo por aquí? Arroba gmail.com. Gracias por estar conmigo. Pero recuerden darle like al programa, por favor, que ahora cada vez lo vamos a hacer más cortito, por aquello de que si es más cortito la gente lo ve todo. Y hay veces que no lo ven todo, sino que, whatever, según las estadísticas del YouTube. Ok. Vamos a hablar hoy sobre un tema que, claro, que trajo una persona con un email, ¿verdad? Que no la vamos a nombrar, pero si la voy a nombrar, se llama Rosa. Rosa. Ok, Rosa, gracias por escribir. Rosa pregunta que si esto de la nueva cepa del coronavirus, que si tal, que si es verdad que se está muriendo tanta gente, que si es verdad que, como dicen aquí en Estados Unidos, que esta es el coronavirus, pero de los que no se vacunaron. Es mentira. Es mentira. Es mentira. O sea, fíjense en toda la propaganda que se le está haciendo a las vacunas. Primero le metieron miedo a todo el mundo con el coronavirus. Claro que hubo un... lo regaron por todas partes, por todo el planeta. Y todo el mundo sabe que fue la mano del hombre quien ha regado el coronavirus. Quien lo manipuló y toda la cosa. Pero ahora, como les quedó corto con aquello de las vacunas de cientos de millones que se hicieron, de vacunas para que todo el mundo se meta a la bendita vacuna y ande conectado de alguna manera por medio de esos metales y de quién sabe qué más información metieron en esa vacuna, ¿verdad? Y la gente no toda creyó en la vacuna. No toda cree en la vacuna. Yo soy una de ellas, que mi pendiente es Plum. Entonces no se están vacunando. Y claro, hay que hacer un marketing para esa vacunación. ¿Qué les puedo decir, muchachos? Aquí que se vacuna el que le dio la gana. No es verdad que solamente los que no se han vacunado están contrayendo coronavirus. Es una falsedad. Es mentira. Se está contrayendo el que se está contrayendo. Igual que antes, ¿verdad? Con la vieja cepa, digamos. Esto es puro marketing. Esto es que hay que consumir las benditas vacunas. Esto es que todo el plan de aterrorizar a la gente no les ha dado, no ha sido lo efectivo que se esperaba. Así que, ¿se va a vacunar? Eso es. Sigan lo que su mente, lo que su corazón y el cuerpo les dice en ¿me vacuno o no me vacuno? ¿La nueva cepa es real o no es real? Ya uno aquí ni sabe. Solo les digo, sigan a su corazón, sigan a su mente. ¿Les dice que se tienen que vacunar? Pues hay que respetar a todo el que se quiere vacunar. ¿Verdad? ¿Les dice no me voy a vacunar? Pues no se vacunen. Estamos en un mundo en el que tenemos libre albedrío. Así que hay que hacer buen uso de libre albedrío. Teve Portales ofrece Los mejores comerciales Costos solidarios Info comerciales Llámenos y publique con nosotros desde 1999 Creamos shows de televisión, videos musicales y mucho más. Hoy es lunes 26 de julio. ¿Qué tal? Acabo de cumplir 21 años que me vine a vivir a Estados Unidos Así que good for me. Y por supuesto, gracias, gracias, gracias padre A este país, Estados Unidos Que me acogió a mí y a mi familia No nos acogió, pero sí nos acogió Este, para vivir aquí Felices en libertad y en abundancia ¿Qué tal? Bueno Que de eso de la libertad y abundancia Les voy a hablar en el próximo capítulo Porque hay gente que emigra Y tienen en la mente Que van a pasar más palo que una gata ladrona Y eso es lo que pasa Porque lo tienen en la mente Bueno, eso no fue mi caso, gracias a Dios Bueno muchachos, hoy tenemos en que esa luna está Acabamos de pasar la luna llena, ¿verdad? Entonces va a empezar a decrecer Y el día de hoy está pasando por Pisces Pasa hoy, mañana y parte del día miércoles por Pisces Y se pueden pintar y cortar el pelo hoy y mañana Pero el miércoles se lo pueden pintar Pero no se lo corten, ¿ok? ¿Por qué? Porque no es propicio para el cabello cortárselo ese día Háganme caso para que ustedes vean Que les crece un cabello hermoso ¿Qué les puedo decir? El jueves El miércoles en la tarde Ya la luna pasa para el signo de Aries Y todo, entonces todo va rápido Y veloz La gente está preparada para responder Para responder esas preguntas violentas Están con la chispa encendida, ¿verdad? Y también con las ganas de hacer cosas rápidamente Por los demás Porque así es Aries Entonces, pero no los pullen Para que vean ese zaperoco que les van a armar Entonces El 29 Pinte el pelo pero no lo corte El miércoles también la misma cosa El 28 Pinte el pelo pero no lo corte El viernes pasa la luna En la tardecita Al signo de Tauro Ahí sí pinta y corte Como le dé la gana ¿Ok? Esa es una buena luna Para hacer cosas que tienen que ver con propiedades Con dinero Cosas sensuales Recuerden que A Tauro Venus es el que lo rige Y Venus es el signo del amor Y entonces El 31 El sábado 31 Córtes el pelo Y pínteselo también Que estamos con esa luna en Tauro Y el domingo la misma cosa ¿Qué tal? Háganme caso para que sean Para que sean Bueno, para que estén bellas Preciosas y todas Espectaculares Con sus cabellos sanos Todos los días América Noticias y análisis Todos los lunes A la una de la tarde Hora de Miami Por TVportales.com Y aquí estamos ya Con el tarot Para los signos Vamos a ver Cuáles son los mensajes De los ángeles Para cada signo Del zodíaco Recuerden que no somos Un solo signo Que tenemos Que tenemos Los 12 signos Regados en nuestra Carta natal Y quien quiera Saber más Sobre su carta natal Recuerden escribirme A quien tengo por aquí Arroba Una semana de buscar Que quiere No de buscar De lograr De trabajar Por algo que quieren hacer Muy bueno Para Comenzar O seguir Los proyectos Que ustedes mismos Tienen Seguimos con El signo De Tauro Para Tauro Una semana Súper ocupada Los ángeles Les dicen Que tienen que buscar Relajarse Ok Al final del día Para que No se pongan Viejitos O viejitas Seguimos con Géminis Para Géminis Ustedes son los reyes Y las reinesitas Este Esta semana Si no sabe mandar Comience a mandar Que le toca Diga lo que tienen Que hacer los demás Dirija A los demás Para que les vaya bien Y usted se sienta Empoderado O empoderada Seguimos con El signo De cáncer Y para cáncer Una semana Productiva Excelente También Para hacer Cosas De dinero Que le traigan Dinerito Así que Eso está muy bueno Para ustedes Seguimos Con Leo Para Leo Una semana En la que Tienen que hacerle Caso A La intuición Los pálpitos Los sueños Muchos leones Sueñan Con cosas Que se les hacen Realidad después Así que Mucho cuidado Con eso Seguimos con Virgo Para Virgo Excelente semana Dando pasos Certeos Hacia adelante Los ángeles Están apoyándolos Para quitarles Del frente Cualquier obstáculo Que se les ponga Así que Tranquilos Que el equipo Gana Luego Tenemos A Libra Para Libra Los ángeles Le dicen Esta semana Obra desde Tu mejor Intención Pon tu intención Por delante Vas a lograr Cosas hermosas El universo El mundo Todo está abierto Y para ti Para que tengas Éxito esta semana Seguimos con Los escorpiones Escorpioncito Hazle caso También a tu Intuición Te dicen Los ángeles Vas a estar Viendo cosas Que los demás No ven Pero claro Ustedes Los brujitos Del zodíaco Tienen un tercer Ojo bien Abierto Así que Mosca ¿Ah? No digan No, no puede ser Lo que yo estoy Pensando Lo que yo estoy Háganle caso ¿Ok? Vamos ahora Con sagitario Y para sagitario Una semana Que se las trae Pongan mucho cuidado Con las carreras Pongan cuidado Con lo que dicen Traten de no herir A nadie A veces Las verdades Es mejor callárselas ¿Verdad? Cuando realmente Lo que vamos a decir No es bueno No Vamos a hacer Puede ser Que sientan Que piensen Que hay Que esto Está haciendo Las cosas De una manera Equivocada O que Criticándolo Lo va a corregir Esta semana No critiquen No digan Nada Negativo A los demás Porque Les puede salir La cosa diferente ¿Ok? Y la gente No va a apreciar Ese tipo De De Comunicación Seguimos Con Acuario Ah no Capricornio Perdón Capricornio Capricornio Está como Esta semana Esperando Observando Programando Eso lo hace bien Capricornio Programan Y ven Cuál es la manera La mejor manera Para llegar Donde quieren llegar Muy bien Esta semana Está bien Para ti Capricornio Sigue así Seguimos con Acuario Para Acuario Los ángeles Les dicen Que les tienen Una semana Espectacular Dinero Posibilidades Cosas brillantes Fama Lujo Lo que ustedes Se propongan Esta semana Lo van a lograr Pero tienen que trabajar Recuerden que Dios Les dijo Yo Te ayudo Pero tú tienes Que ir caminando O sea No es que te vas A sentar A esperar ¿Ok? Mosca Pisces El último Signo del Zodíaco Excelente Esta semana Van a estar Súper Entonaditos Van a estar Conectados Con el Universo Con el Sol Parece mentira Pisces Pero con el Sol ¿Qué tal? Así que bueno Estos han sido Los mensajes De los Ángeles Con el Tarot Para los Signos Dios Me los Bendiga Gracias por Estar aquí Recuerden Darle Like Al Programa Y si todavía No se han Suscrito Al canal Suscríbanse Para que siempre Les lleguen Compartan Los Videos Compartan Toda la Información Y muy Pronto Les tengo Una Excelente Sorpresa Para ustedes Dios Me los Bendiga Los Quiero Mucho Feliz Semana Nos Vemos La Próxima